bueno mi gente de escapo miren hay un tema yo tengo tratando los más de cuatro años más de cuatro años mucho antes de la pandemia que tiene dos años el tema es sobre los artistas presentarse en lugares pequeños tanto en rd como fuera de rd esto viene en base a lo de que vi en estos días una persona diciendo que cuando rochi vaya a los eeuu que rochi puede hacer un concierto en en time square en time square creo que fue o en el united para en el united puede que sí pero donde se presentó el alfa en time square no en el madison madison square garden en el madison en el madison no puede rochi llenarlo en lo que es y un aire pala si puede llenarlo perdón siempre se me confunden los nombres time square con madison siempre me confunde pero bueno y luego veo que se anuncia la gira de chimbala que empieza mañana 11 de noviembre por los eeuu y veo gente diciendo que no que chimbala no debió hacer eso porque eso le como que le mata las presentaciones en el terreno más grande y ahí estamos de acuerdo y vi que foque también salió diciendo que los artistas urbanos dominicanos el primer lugar que deberían pisar para una presentación es el united palace que coge 3.800 personas y hay artistas urbanos que si no pueden llenar con lo de presentarse en todos los lugares en los lugares pequeños eso hace tiempo debieron dejarlo porque cuando usted se presenta en todos los lugares pequeños el público no va a tener sed de ir a ver un concierto suyo miren el alfa el alfa lo hizo dejó de tocar dos años y cuando volvió volvió con sus conciertos me entienden y no se murió al contrario a hoy en día está mucho mejor de haciendo muchísimo concierto en los eeuu porque digo estos o esto perdón se me fue una vez porque yo recuerdo hace tiempo dije los artistas para cotizarse y para darles sea a su público deben dejar de ir a dicoteca pequeña de barrio yo recuerdo hace un tiempo que el ronchi dice que no que yo compro un millón de pesos 20 mil dólares después dijo y estaba día antes el de mar a drink ya ese de lo quitaron en villa agrícola abusador en un drink que no caben 50 gente en la 32 consejos tú no puedes comprar un millón porque ese negocio no aguanta un millón de pesos entonces también recuerdo y no voy a entrar en detalle con muchos artistas también recuerdo un tiempo tuvimos un problema con los promotores de estados unidos porque los artistas aquí en r de iban a los callejones a cantar un chinchorro iban y cantaban sin ofender los negocios pequeños pero hay una cantidad de artistas que no le hace bien ir a negocios pequeños y aquí mucho artista de renombre iban a negocios pequeños drink de callejón drink chiquito y salían en la red diciendo yo cobro tanto habladores no cobraban eso te cobraba mucho menos de eso de lo que decían entonces cuando iban de gira a los estados unidos allá pedían por la fiesta tanto miles de dólares yo recuerdo tanto entonces los promotores los doy de discoteca y sacaban cuenta y decían espérate pero tú en el red de cobra tanto y aquí quiere cobrar tanto en dólares 10 veces la misma cantidad no lo vamos a tanto y un problema en la música quise el público no se enteró de eso con los promotores y la discoteca de eeuu creo que sí porque también salió por las redes de que mucha gente estaba lleno de odio con los artistas y es verdad porque usted iba a un drink aquí y cobraba hace cinco años 30 mil 40 mil 50 mil pesos 60 mil 80 mil pesos 80 mil pesos que era para los artistas más llamadas de renombre aparte de la élite urbana y entonces usted iba a elegir estados unidos 80 mil pesos que son eran menos de 2 mil dólares 1800 dólares y allá por una y por una presentación usted pida 9 mil dólares 10 mil dólares así no mi loco también que tú está pagando hotel y que está pagando vuelos pero así no porque tú toca en el red de por un precio aquí tú no puede venir a poner ese precio 10 11 veces por encima si no te quedé en la casa en la casa de la torta en sí porque todo el mundo sabe porque de la música sabe que los artistas la mayoría que han viajado se quedan en la casa de la torta en sí y ahí se ahorran unos pesos no cuenten en detalle tampoco por eso entonces volviendo con lo de chimbala bien yo creo que hay algunos artistas que ya tienen los números en las plataformas digitales y tienen renombre y su música trans trans trasciende a lo internacional yo creo que hay un número de artistas que deben dejar de hacer presentaciones en rd y fuera de rd por un tiempo trabaja malas red tirama tema producciones pero deja de hacerlo sin bala para cubrirse en salud dijo que tenía un contrato con un joa y que éste esta era su última gira que tenía que cumplir los compromisos pero yo creo que artista como chimbala el lápiz consciente mozal rochis y sube que todavía no es seguro porque tenemos dios que sí y hay más hay más hay más yo creo que deben dejar las presentaciones en rd y fuera de rd en rd tienen que trabajar para hacer conciertos por lo menos no un palacio de los deportes como hizo el alfa pero vaya por lo menos a bellas artes metal de 4000 gente a eso un concierto vaya a vamos a decir dónde hay varios escenarios ahí mismo en en villajuana el club de villajuana mauricio báez tiene un un anfiteatro muy bonito yo incluso yo estuve ahí en los premios bien fui presentar presentador y eso está hermoso hagas un concierto ahí metal ya eso 2500 personas 3000 personas y así sucesivamente busquen varios puntos un alto de chabón varios puntos que podamos decir bueno aquí podemos meter 1500 2000 gente vamos a hacerlo aquí en tal sitio en tal sitio y deja de tocar en los drines de discoteca de callejones discoteca élite que paga un precio y lugares más amplios para cuando usted se vaya a presentar a un lugar la gente tenga sed y vaya y lo vea en eeuu en eeuu en eeuu mi respeto para todos los negocios y para los promotores también en eeuu no fulano yo no puedo tocar en negocios pequeños yo puedo tocar en tales negocios y un aire lo que coge son 3800 personas eso lo llenan pero tiene que ser hacer un trabajo como hizo el alfa duró un tiempo sin cantar tira tema calentar lado plaza lo medio y a los medios internacionales ustedes tienen las conexiones ya el género dominicano e internacional es mundial si se puede decir hay conexiones y ya despierta américa y a la mega ir a primer impacto y a todo eso mi hermanito chocolate radio tiene muchísimas conexiones el pachar tiene conexiones su sobrita tiene muchas conexiones a los foques tiene muchas conexiones todo es cuestión de saber jugar la ficha vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer sin desesperación porque los tigres hay no que como voy a dejar de tocar fiesta en pandemia ustedes han de tocar fiesta y todo esto tuvieron bien ninguno se murieron las plataformas digitales que aprendí en ese negocio ahora deja mucho dinero vayanse a las foques en plataformas digitales así que lo que yo les recomiendo a a mis colegas es que tengo más de cuatro años diciendo lo mismo dejar de tocar negocios pequeños que vayan los artistas nuevos a los negocios pequeños ya usted un artista establecido por el bien suyo de su carrera y de su equipo de trabajo y de su familia vayan a negocio más grande y haga concierto más grande a mí que me invito en el club cachorro un concierto ahí me esté par de gente capotillo un concierto yo prefiero hacer concierto en cancha abierta que metan 1500 gente o mil gente para que una discoteca pequeña no entiendo aunque usted quizá diga bueno vamos a cobrar vamos a decir 100 pesos por taquilla por entrada pero si te lo calcula le va a dejar más negocio eso los promotores que venden la bebida hay un por ciento para nosotros ahí porque una discoteca ponía te paga tanto país ya pero con taquilla que te va a buscar más y te va a empezar a ver más organizado a no pero fulano ya no tal 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 cancha esa cancha cabe tanta gente una cancha grande de ese día negocio pequeño bendición de capo de capo music punto net